Cuando en la sociedad nos quejamos porque invitan a personas como el joven Alofóquer a la toma de posesión del gobierno. Cuando uno manifiesta incomodidad por ese tipo de invitaciones y reconocimientos a esas personalidades que uno entiende no tienen los méritos para estar ahí por su trayectoria. Ahora, ciertas, ciertas, ciertas partes del pueblo se queja y llama egoísta y envidioso. Y quiero referirme al caso de la madre del muchacho, Dilon, Dilon Baby creo, tuvo una relación sexual con su hijo y que orgullosa lo manifestaba públicamente en las redes. Lo que él también hizo en su momento. Esa es la razón por la que uno se queja. Es ahí que se llega. Porque cuando reconocemos a uno, los otros también tienen derecho a hacer lo mismo para alcanzar el reconocimiento. Eso es producto de las drogas. Es la droga que lleva a la sociedad a comportarse de esa manera. Y por eso admiro el deporte, que aunque a veces creemos que son muy duros en su proceder, es lo que hace que los deportistas siempre procuren tener una conducta intachable que no deje objeto a ser señalado en el camino. Cuando un deportista acude a las drogas para alcanzar sus grandes números, se le aparta de considerarse de una máxima estrella así lo haya sido. Y eso es correcto. Por lo tanto, el ciudadano que ha caído en el uso de estupefaciente o la venta de los mismos, tiene que ser excluida de los círculos de importancia y que sirven como reconocimiento y modelo a la sociedad. No puede ser reconocido en los círculos de importancia sociales aquel que ha alcanzado su posición afincándose en la venta o uso de estupefacientes. Porque entonces se manda un mensaje negativo a los jóvenes que procuran alcanzar el éxito y las buenas costumbres en la sociedad.